Bueno, seguimos con las instrucciones para el control de flujo. Ahora vamos a ver las estructuras repetitivas que permiten ejecutar una secuencia de sentencias varias veces. Hay tres estructuras repetitivas, las que vamos a ver ahora específicamente es la estructura repetitiva loop, existe otra llamada for y una llamada while. Nos concentramos en loop. Comenzamos por loop, que es la más simple. Veremos la sintaxis bucle loop, que combina una condición y la parada clave exit. La sintaxis va a ser loop, el final de la estructura repetitiva es en loop, y dentro de este bloque va a haber distintas sentencias y posiblemente dentro del loop en loop va a haber un exit when y una condición. Cuando se llega a la línea de código en la que se encuentra la condición, o sea, la instrucción exit when, se evalúa dicha condición. Si resulta cierta, se salta a la línea donde se encuentra el en loop, o sea, la línea siguiente del en loop sale del ciclo repetitivo, omitiendo las sentencias existentes antes del en loop. En caso contrario, si la condición resulta falsa, se continúa con las sentencias y al llegar al en loop, se repite el bucle. O sea, se ejecutan las sentencias, si esta condición da falsa, sigue haciendo estas sentencias, llega al en loop y vuelve a ejecutar estas sentencias, se vuelve a verificar la condición, estas sentencias, y así sucesivamente, hasta que la condición da verdadera, y de acá pasa la línea siguiente fuera del loop en loop. La sintaxis anterior es equivalente, en vez de utilizar la instrucción exit when, podemos utilizar una estructura condicional if, en la cual si entra al verdadero de ese if, llamamos a la instrucción exit para que salga del loop. Y vamos a hacer un ejemplo, en este ejemplo se muestra la tabla multiplicada de 3, se va incrementando la variable multiplicador, y almacenando una variable resultado, que vamos a definir, primero vamos a hacer esto para entender que es lo que hace ese set anterior. Si yo ejecuto este bloque de instrucciones, fíjense que defino, declaro esta variable llamada number, no es ni un procedimiento ni una función, nada más es un bloque con un conjunto de instrucciones, yo puedo declarar para que se ejecute sin dar nombre, procedimiento almacenado, directamente es un bloque. Declaro dos variables, un bloque Bainian, en el cual voy a disponer estructuras repetitivas, donde voy a ir guardando resultados, que es una variable que define el tipo number, 3 por el contenido de la variable multiplicador, que va a valer 0, 3 por 0, en esta va a guardar 0. Para hacer salidas en la consola, hay un paquete llamado database management system-outputs, con un procedimiento llamado putline, que le pasamos un varchar 2, y lo muestra por pantalla. Pero por defecto, veamos que realmente no funciona, o sea, no muestra nada el putline, porque no está activo lo que se llama el setServerOutput, que está en off en este momento. Para activarlo, tenemos que llamar a setServerOutput en on, activar para que el putline funcione. Ahora sí, vamos a ejecutar todo, y como vemos, ahora las salidas, hemos activado ServerOutput, las salidas del servidor, para que se muestren los datos, y que estamos mostrando. Ahora sí, con putline, vamos a ir mostrando, 3 por, 3 por, que es una cadena, el contenido, convertimos en cadena de caracteres, 2char, multiplicador, que vale 0 inicialmente, por eso muestro un 0, luego concateno, acuérdense para concatena de cadena, son las dos barras verticales, concateno un igual, y luego muestro, convierto en carácter, la variable resultado, que tiene resultado, 3 por 0, 0, un 0. Después, a multiplicador, se le asigna lo que tiene multiplicador, que es un 0, más 1, ahora tiene un 1 multiplicador, y pregunta si tiene que salir del loop, el loop, 1 es mayor a 5, da falso, como da falso, viene, llega la instrucción en loop, y vuelve a subir acá, el resultado, guarda 3 por multiplicador, que ahora ya vale 1, 3 por 1, 3, entonces vamos a mostrar, con putline, 3 por, y multiplicador vale 1, 3 por 1, es igual a 3, porque el resultado, tiene ahora un 3, que en sexto, se sigue así, hasta que a un momento, la variable multiplicador, pasa a valer 6, porque todas las veces, voy incrementando en 1, al contador este, cuando vale 6, es mayor a 5, es verdadero, y finaliza, sale del loop en loop, y finaliza el bloque beginning, y finaliza el bloque de comandos, es indispensable, activar, digamos, en la sesión, que nos hemos conectado, a Oracle, set server output, en on, porque si lo, por defecto, está en off, fíjense que, si yo ahora lo ejecuto, no, se ejecuta el bloque, pero no muestra por pantalla, la llama, el procedimiento putline, lo debemos poner, en on, ahora, ya tenemos la salida, si, fíjense, borremos ahí nuevamente, y tenemos, se utiliza mucho, el procedimiento putline, para cuando uno utiliza, la depuración, de procedimientos almacenados, de funciones complejas, uno se activa, y el putline, y puede empezar, a mostrar datos, intermedios, que hace, el procedimiento almacenado, función, y puede hacer, las correcciones, necesarias, veamos otro, bueno, vamos a hacer, el siguiente ejemplo, se muestra, la tabla del 4, se va incrementando, la variable multiplicador, y se almacena, una variable resultado, el ciclo se repite, hasta que la variable resultado, llega, a superar, el valor 50, vamos a borrar, este código, y en seguida, no hace falta, llamar acá, a, set server output, en on, porque ya está, dispuesto para la sesión, que hemos, de conexión, con el servidor, ya lo fijamos, ahí tenemos, entonces, la salida, de la tabla, de multiplicar, del 4, 4 por 0, bueno, lo mismo que recién, hemos dispuesto, el exit, más arriba, o antes, del put line, no hay ningún problema, en cualquier momento, podemos llamar, a exit when, cumple la condición, cuando se cumple, la condición, el exit when, supera el valor 50, no se ejecutan, las sentencias siguientes, línea de salida, incremento de multiplicador, se salta el end loop, y finaliza, el bucle, vamos a un problema, dice, una empresa almacena, los datos de sus empleados, en una tabla, denominada empleados, vamos a borrarla, y crear, a esta tabla de empleados, vamos a cargar, algunos datos de prueba, podemos mostrar, el contenido, de la tabla empleados, ejecutemos, el lote comandos, y bien específicamente, este select, veamos que hemos cargado, 7 empleados, que vamos a hacer, vamos a mostrar, la suma, de todos los sueldos, que paga la empresa, sus empleados, para hacer eso, seleccionamos, sum de sueldos, y vemos que es, 5400, la suma, de todos los sueldos, que tenemos que implementar, se necesita incrementar, los sueldos, en forma proporcional, en un 10%, cada vez, y controlar, que la suma, de todos, los sueldos, no supere, que sea, menor a 7000, si lo es, el bucle, debe continuar, y volver, a incrementar, los sueldos, en caso de superarlos, se saldrá, del ciclo repetitivo, es decir, este bucle, continuará, el incremento, de sueldos, hasta que la suma, de, mismo, llegue, o supere, a 7000, es como decir, vamos a empezar, a aumentarle proporcionalmente, hasta que los gastos, superen, al 7000, como implementamos, ese algoritmo, bueno, vamos a hacer un bloque, en el cual, define una variable, number, y vamos a disponer, un loop, en loop, vamos a ir, actualizando, todos los sueldos, le vamos a ir asignando, el sueldo actual, más el 10% de su sueldo, luego, inmediatamente, obtenemos, cuánto gasta, la empresa en sueldos, sumando todos los sueldos, por eso hicimos este, para recordar, cómo sumar todos los sueldos, todas las filas, de la tabla, en el campo sueldo, y si, supera, a 7000, salimos, del ciclo, ejecutemos, este bloque, bueno, el procedimiento, o este bloque, ha sido ejecutado, verifiquemos, que los sueldos, han sido incrementados, y la suma, de todos los sueldos, es superior a 7000, controlamos ahora, vamos a volver a ejecutar, por un lado, si imprimimos los sueldos, vemos que, han sido modificados, han crecido todos, proporcionalmente, y la suma, y la suma, tiene que superar, a 7000, 7187,40, centavos, porque el loop, se fue quedando, mientras la suma, de sueldos, no superara, a 7000, apenas, el total, supera 7000, salió del ciclo, repetitivo, y dejó de hacer, la actualización, de precios, muestre, el sueldo máximo, realizando un select, recordemos, como obtenemos, el mayor sueldo, select max sueldo, from empleados, y vemos, que 1397,55, es el mayor sueldo, ahora, se necesita, incrementar los sueldos, en forma proporcional, en un 5%, cada vez, y controlar, que el sueldo máximo, alcance, o supere, los 1600, al llegar, o superarlo, el loop, le debe finalizar, incluya, varias variables, contador, que cuente, cuantas veces, se repite el loop, el bucle, bueno, lo primero, esto no hace falta, en este momento, set server, output on, porque ya lo, ya lo activamos, en algún momento, inclusive, este por defecto, está activado, en 20 mil, es que, las salidas por pantalla, pueden superar, hasta los 20 mil caracteres, podemos, no ejecutarlo también, y va a funcionar, en principio, que vamos a hacer, dice, que el bloque, lo que tiene que hacer, ir actualizando el sueldo, e irles aumentando, el 5% cada empleado, y a su vez, ver cuantas veces, sucedió eso, por eso, vamos a ir mostrando, con el put line, un contador, que empieza en 0, todas las veces, lo vamos a incrementar en 1, y lo vamos a ir mostrando, ese contador, también lo más importante, es que, vaya aumentando, a cada empleado, el 5%, si, el máximo sueldo, no supera, a 1,600, que siga haciendo, los incrementos, el 5%, veamos, cuantas veces, se ejecuta, ese loop, y como vemos, se ejecutó, 3 veces, cuando sale del loop, en loop, mostramos el contador, dijo, se repitió, 3 veces, ya que, 3 veces, pasó por esta línea, para que, la variable contador, que empieza en 0, haya llegado a 3, porque todas las veces, dentro de este ciclo, lo incrementamos, en 3, verifiquemos, que los sueldos, han sido incrementados, y el sueldo máximo, es igual o superior, a 1,600, entonces, controlemos, lo que nos importa, realmente el problema, es, ver, los sueldos, los sueldos, fijemos que, el sueldo máximo, es mayor, o igual a 1,600, que es el momento, que paramos, 1,600, 1,600, todos los otros, han crecido, proporcionalmente, y el sueldo máximo, dijimos, 1,600, 1,700, con 94, que lo vimos acá, manualmente, lo definimos, muestra el sueldo mínimo, realizando un SELEC, recordemos, para obtener el valor mínimo, de un campo, de una tabla, llamamos a la función, min, y le pasamos el campo, por el cual queremos obtener el mínimo, el mínimo, es 754, que lo podemos controlar acá, 754, se necesita incrementar, los sueldos, en forma proporcional, en un 10% cada vez, y controlar, que el sueldo mínimo, no supere los 900, y vamos a utilizar un IF, en vez de utilizar el EXIT, en vez de usar el EXIT WHEN, bueno, la otra forma, de plantear el loop, y para finalizar el ciclo, es analizar, vamos a sacar el mínimo sueldo, y vamos a guardar una variable, min, sueldo, into mínimo, y, hacemos un IF, si mínimo, más, mínimo, por el 10%, supera, a, 900, salimos, y si no es así, quiere decir que, si no supera, actualizamos, en 10%, todos los sueldos, de la tabla, ejecutemos, este bloque, ya fue ejecutado, y, veamos, el sueldo mínimo, recordemos, el sueldo mínimo, era anteriormente, 847, y, tenemos ahora, que el sueldo mínimo, es, 830, a ver si es verdad, 830, y, y dice, el sueldo mínimo, no supera los 900, 830, no supera, porque, cuando se le vuelve, si se le vuelve a sumar, va a superar los 900, y ese no deberíamos, actualizarlo, en realidad, por eso, que si supera, el mínimo, que es 830, más, el 10%, que, superaría 900, y lo que le estamos diciendo, que salga, y no haga, el update, y modifique, el sueldo mínimo, ya, y todos los otros sueldos, y que superen a 900, y bueno, y ahí mostramos, el sueldo mínimo, con esto, tenemos resuelto, el problema propuesto, y hemos estado trabajando, con la estructura repetitiva, loop en loop, recordemos, que podemos trabajar, perfectamente, con las tablas, hacer distintas, ejecuciones, distintos comandos, SQL, dentro de la estructura repetitiva, y que de loop en loop, finalizamos, mediante exit, que lo podemos disponer, dentro de, una estructura condicional, if, o, mediante la cláusula, exit when, cuando, de verdadera, esa condición, sale del ciclo repetitivo, bueno, con esto, finalizamos, gracias.